Con un programa que incluye el estreno en Latinoamérica de tres documentales y cinco días de música, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato dará cabida al arte cinematográfico y sonoro. Y creo que lo que pueden compartir con nuestros cineastas, lo que es el rally, pero también adentro del marco del festival y esta relación que podemos tener, la experiencia, que nuestro cine lleva nuestra música y que lleva score nueva, creo que esta relación es muy importante desde que arrancan sus carreras y no que lleguen a la música accidentalmente que a veces sucede. Entonces esta preparación y educación en el ámbito de la música dentro del cine creemos que es vital. En su edición de este año, del 22 al 31 de julio, el GIF premiará por primera vez el trabajo que los músicos realicen. En conferencia de prensa se dieron a conocer los nombres de las bandas que ofrecerán conciertos en el marco del festival, entre ellas Troker, Urs Bajo el Árbol, Capo, Camilo VII, Little Jesus y Vaya Futuro. Además de Tokyo Brass Style, que rendirá homenaje a Yoshiki de Ex Japan, Descartes a Kant y Sierra León. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy. Notimex